Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de nada deciros que no os olvidéis suscribiros al canal. Es totalmente gratuito, podéis hacerlo en la pestaña de suscripción. Además si activas la campanita no te perderás ningún vídeo como este, para poder estar actualizado de todas las noticias de actualidad en este canal. Menudo susto se ha llevado María del Monte y su mujer inmaculada Casal. Un grupo de encapuchados asaltan la vivienda de María del Monte con ella y su mujer en el interior. Los hechos se produjeron en la madrugada del viernes en la localidad sevillana de Gines. Gran susto para María del Monte. En la madrugada del pasado viernes, 25 de agosto, un grupo de encapuchados asaltó con violencia su casa ubicada en la localidad sevillana de Gines, sustrayendo una cantidad de dinero que no ha trascendido públicamente. La popular cantante y su esposa, la periodista inmaculada Casal, se encontraban dentro de la vivienda en el momento en el que se produjo el atraco. Por ahora, no hay apenas datos de cómo fue el asalto y tampoco hay detenidos, tal y como ha podido saber el diario de Sevilla a través de fuentes de la autoridad local. Eso sí, el caso ya está en manos de la Guardia Civil y un equipo de la Policía Judicial ya ha realizado una primera inspección ocular en el hogar del artista en busca de información y posibles pistas, como algún vestigio biológico que sirva para identificar la identidad de los ladrones. Igualmente, durante esta fase inicial de la investigación se tomará declaración a las víctimas, para que puedan dar una descripción de los sospechosos, de los que ya se sabe que era un grupo compuesto por cinco personas, que iban con el rostro cubierto y que también llevaban guantes para no dejar huellas. En la misma zona en la que se encuentra la casa de María del Monte también se sustrajo el cableado del alumbrado eléctrico, que ya ha sido repuesto. Sin embargo, se desconoce si este robo está relacionado con el que ha sufrido la artista. En los últimos meses, se han recortado los servicios de la policía local de Ginés, y ya no se cubren todos los turnos con horas extras. Este 2023, los índices de criminalidad han aumentado en un 14% en toda la provincia de Sevilla, una cifra todavía más alarmante en la capital hispalense, donde el incremento se eleva por encima del 18%. En cambio, el modus operandi seguido por este tipo de delincuentes suele ser distinto al del caso de la vocalista, puesto que los asaltos se suelen producir cuando no hay nadie dentro del domicilio. De esta manera, los ladrones son acusados de robo con fuerza y no de robo con violencia, un delito con mayor carga penal. Como siempre te invito a que comentes esta noticia, pero antes recuerda suscribirte, para no perderte más vídeos como este y dejarme un like, y muchas gracias por estar ahí.